¡Soy libre al fin! ¡Gracias a Megatron! ¡Soy libre al fin! ¡Gracias! Voy a extrañarte, Tim. ¡Gracias por tu hospitalidad, Brav! ¡Sé dónde vives, Enrique! ¡Dile a tu esposa que le mando saludos! ¡Megatron, aquí no hay nadie! ¡En prisión, patee más traseros! ¡Siento que pronto habrá pelea! ¡Oh, ahí viene el jefe! ¡Wait a minute! ¡Perdiste tu oportunidad de destruir Unicron! Recordará que hace años la NASA perdió el rastreador Beagle 2 de Marte. Les dijimos que declararan la misión fracasada. No lo fue. El Beagle transmitió 30 segundos. Se clasificó como ultra secreto. Todos los sistemas en orden. Cerra el combustible y abre interruptores. Prepara el sistema de tránsito... ... ... ... ... Hola Bienvenidos una vez más a un episodio de los misterios de Transformers Esta vez hablaremos de algo más interesante Esta vez sobre un Transformer misterioso Como ya lo vieron en ese corto de Transformers 2007 Yo cuando mire la escena estuve buscando respuestas Pero ya saben que es difícil encontrar información real Así que mire 14 veces la escena y descubrí quien era el Decepticón Así que si quieren saber más de esto comencemos con este video ahora Ahora voy a decirles a que bando pertenece este personaje Este Transformer pertenece a los Decepticons Te voy a explicar el por qué bien Todos a este tiempo ya habrán visto Bumblebee Bien como ustedes saben Bumblebee salió del planeta Cybertron Para construir una base para los Autobots Y después los Decepticons salieron de Cybertron Para buscar a Bumblebee para acabar con los Autobots Pero de un modo sigiloso y luego a Megatron Como ya saben eso pasemos con lo más importante Quien es ese Transformer Pero antes les mostraré una escena de Transformers 2007 Para ver lo inteligentes que pueden ser Así que corre escena Es más que una pila de rocas marcianas Esta es la imagen de Marte Esta la que su equipo de operación especial envió del ataque a su base Creemos que son del mismo tipo exoesquelético Y es obvio que no son rusos ni coreanos Se trata de una invasión Antes de darles la respuesta les daré una pregunta Para ver lo sabio que son Pacus Así que aquí va la pregunta ¿Quién es el Decepticons de Marte? ¿Un Stars Creable? ¿Dos Megatron? ¿Tres Black Oath? Les doy 10 segundos para responder la pregunta Corre tiempo Si respondieron bien la pregunta Felicidades ya que tienen la capacidad De captar muy bien las cosas En fin ahora Si le quitaré el suspenso a la pregunta El Decepticons Es Black Oath Lo sé 4 minutos rellenando XD ¿Pero qué más da yo vivo para hacer vídeos? Y pues hay que ganar mi nuevo sol para mi pan seco y duro XD DDDDDD En fin es Black Oath Ya que Si nos ponemos a pensar Cuando el hombre del sector 7 Habla con el secretario de la defensa El hombre del sector 7 dice Que el endoesqueleto del transformer coincide con el que atacó la base de los soldados O sea el que atacó la base fue Black Oath Para buscar la posición de Megatron Y así acabamos con este vídeo Bien amigos así nuevamente finalizamos con un vídeo Más dale like si te gustó También compártelo Para que más gente sensual Conozca este canal humilde Y pues si se sintieron decepcionados O sorprendidos Al saber que es Black Oath Déjalo en los comentarios Yo soy Nitro18 Y recuerden que sé dónde viven Y lo que hacen Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!